Si yo necesito algún que me haga picarme, boba Jajajaja Este modo es con dos Sniper Voy Oh ¿Qué hay que hacer solamente con Sniper? Si, matar solo con Sniper, así que necesitáis concentración ¿Qué tengo que hacer? Uy, caiga, es tu mejor con Sniper Oh no, estas dos necto Dejame, como no Oh, chao Buenas Tenis cuidado con Sniper Tenis cuidado, Julio No, eso es muy bueno ¿Bien para acá, Lorenzo? No Ahí vamos y y o y un rato no el unido nada y te bajaste ya se va a estar entrando uuuh no me voy que te va a salir yo detrás Nacho, detrás, detrás cargar de viento uuuuh cargar de viento ¿Quién me lo quitó? ¿Quién me lo quitó? ¿Quién me lo quitó? ¿Quién me lo quitó? Pobre, vengan con las máquinas ¿Dónde estoy? No deben salir disparando por la espalda ¿Qué? ¿Usted le dispara de frente o un marica? Oiga, vamos a ver El bus es malo El bus es malo ¿No da idea o no? En la cabeza En la cabeza En la cabeza Y estoy a por la no-scopta El bus es malo El bus es malo El bus es malo A ver si Igual quedo así nomás y la gente jugando así nomás No le das cuando me uses la mirada ¿Quién me lo mató? ¿Quién me lo mató? No le das mali No le das mali No le das mali Uy, a quien le quito A mi mixtaste, que puta estan dos contra mi Mano, yo te fui a cazar Yo te fui a buscar Uy, pasó entremedio de tu pierna Otro no Mira Casi reviento el Willy Buena, hermano, buena, buena Uy, le aparecian los brazos Uy, le aparecian los brazos Zau Ah, peinúbale coccidule Oa, mira, quien te manda De PERUIMENES equien toque el Tomono Mentira Nao Nao Puta, la подucha та Punto Pero Uy, te bajaste, Willy, Willy ¿Por qué? Me he caído Oh, estaba Willy Oh, ese era lo que estaba Venga, pero no Voy a concentrarme, voy a decirle volumen a la moto Oh, mierda ¿Cómo no vas a enterar uno de los dos, güey? Mira, mira ¿Cómo te ha tirado el listo, güey? Mira, guarda, 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 está Uy, perfecto ¿Qué te ve, de ahí, güey, güey, güey ¿Cómo estás, hermano? Bueno, qué bueno Vos querí disparar, dispararme ahí ¿Así querí? ¿Es que no estás franqueando? Oh, chido, vale Estoy muy focada, hija, eh Oh, buena, gatuno Robaste una, maricón Una, toda la maricón No, maricón Por día no Uy, quién me robó al Willy, güey, le pegué dos flanteses Ya si me estoy concentrando Lo quito, lo quito la cabeza ¿cómo estuvo esa? te salvo el auto hermano te salvo el auto bueno te salvo el auto en el mapa así me recuerda a la navidad espisa uno primero y ahí... puta la wea, franco juleado jújuta oh... justo le vi disparado al Diego que me lo quité ah... tu te le voy a disparado al Diego, te lo juro que sí Estas en Vega, cuando me junto contigo Juega el Elephant o como logra Es que no, es que casi llegan al palacio Ah, te crees bueno Ah, te crees bueno Si te subieron los bonitos Ah, si te subieron los bonitos ¿Todo bien? Un disparo Oh, buena bon, buena amigo Oh, buena bon Déjame culiao, no es que se me pega Si se me cerca ahí ¿Qué venís vos aquí a meterte, bueno? Oh, buena culiao, canto de soltar Oh, bueno Siempre parezco la de la real shit Que huee vuh, canto de lo eres No, 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 bro Bueno, Willy Buena, Willy Buena, Willy Me quiere meter al diérea Ah, voy a meter al diérea Ah, va a meter al diérea Oh, eso es todo, me gustó Oh, bueno, yo me gustó Y eso es todo ¿Cuántas kills son? ¿Tú le vas a estar rateando o no? Yo pensé que te iba ahí ganando Estamos esperando de cerca, cochino Se me entero malo, va a estar buen Oh, se me pega Tiene más baja el piso Calcule la trayectoria donde iba a quedar No me lo quiten el Willy Deja un led de nuevo